En este recorrido por esta grande expo, esta feria en Milán, obviamente Rubén se encuentra con varios compañeros desde el motociclismo hasta gente del negocio de las motociclistas aquí en Milán, es un recorrido que lo estamos disfrutando porque estamos conociendo de fondo lo que es el motociclismo a nivel mundial y también el negocio que está alrededor de eso, esto es viento por bici, mi hija. Mientras yo espero a Rubén, te recomiendo que te vayas a dar una vuelta porque no solo estamos viendo el mundo de la moto aquí en Milán, sino también están las mujeres más bellas de Italia, así que vete a dar una vuelta y volvemos en BiciTX. Regresas, no te vayas a enamorar. Música 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 ¿Hacer qué? Me fui con Valentino Rossi a ver cómo probar su moto. ¿Me estás diciendo que te fuiste a Valencia a ver a Valentino Rossi? El nueve veces campeón del mundo que gana más de 50 millones de euros al año. O sea, me dijiste que fuiste a verlo a Valencia. Bueno, hay cosas que hacer aquí en la feria. Vamos, esto es visiting. Hola, hace 40 años que he ido a las cadenas de motos. 37, soy el abuelo del mundial. ¿Y por qué lo hace desde que era así? ¿Por qué es el mago de las cadenas? No, porque más o menos controlo la cadena de todos los pilotos. De todas las cadenas mundiales. Siempre está en el mundial de Superbike, de MotoGP, de Motocross, de todos. Es una cadena muy pequeña que es necesario transmitir la potencia ahora que está más de 200 caballos por la corona. Es la cadena de carrera, está la misma que está sopra la moto aquí de Stoner. Y vais a ver la diferencia de la cadena por la carrera y la cadena por la calle, que es completamente diferente. La cadena por la calle está muy grande, porque es necesario para muchísimos kilómetros. Aquí, cuando hay falta de mil kilómetros, es suficiente, pero aquí es necesario para que se transmita siempre muy bien. Tiene que ser ligera y resistente, pero puedes cambiar a menudo. En la calle hay que hacer grande durada, ¿por qué? Porque si no es económico, valdría mucho dinero y la gente no compraría ni la multiplicita para ir por la calle. ¿De qué material es? Es un material de hachao legato, hachao de hierro fundido y con sus retenes, tiene unos retenes de goma, muy pequeños, para que se mueva, para que no sea rígido y no se bloquee. ¡Gracias! 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 Estamos haciendo un recorrido express aquí en Visiting con Mauricio, el número uno de la industria. Es un recorrido express porque no vamos a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Lo menos posible. ¿Qué tan importante es esta feria en el mundo de la industria de la moto? Es una de las ferias más importantes que hay. Es el salón internacional donde todos los del sector presentan sus novedades, sus cosas nuevas, las motos nuevas, la ropa nueva. ¿Y el negocio que es más importante? El negocio, obvio. ¿Por qué todos quieren estar aquí? ¿Por qué es importante que tengan presencia en este lugar? Porque es Milano y es la meca de la velocidad, la patria de la Lamborghini, de la Ducati, de la Avrilia, de la Ferrari. Este sí es un momento único, hay que aprovecharlo. Bueno. El negocio conoce a todo el mundo y presentándonos a la gente que mueve la industria de la moto. Además de los ayudos que me dio en la industria cuando yo entré, es un amigo personal. Él es el productor italiano más grande y más serio de cascos. Y hasta hoy el mejor casco italiano. Para mí, el mundo de la moto es aspiración, es divertimiento, es pasión. El nuestro moto, Passion is Life, es importante porque es un sport de gran pasión. Este es el hermano de Humberto y este es el arma secreta de la compañía. Es el que está en la fábrica a hacer los cascos. Es increíble, es increíble. Es increíble. Y todo, todo para visitar. Gracias. 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 Gracias por este tour para conocer un poco más la industria del motociclismo. Que quizás empieces con México o Latinoamérica. Falta todavía mucha cultura, ¿no? Bueno, para eso estamos. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Arnés, Uriel y Rubén ahí están para levantar el mundo de las dos ruedas en Sudamérica. Porque somos latinos, al fin y al cabo. Y los latinos nos tienen que ayudar. Y si no vamos, Dios. Gracias. 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 Gracias.